Se presentan como abogados siendo notarios o inclusive impostores vendiendo falsas ilusiones. Además ofrecen consejos fraudulentos, credenciales de residencia y otros supuestos beneficios migratorios, abusando de la necesidad de la gente. Mariana Pineda nos presenta un reportaje especial al respecto. Presta atención. Casi un promedio de 12 mil dólares. Quizá unos 2 mil dólares, quizá. Ellos se refieren al dinero que perdieron cuando creyeron en sujetos inescrupulosos que les vendieron una falsa ilusión. Pues una notaria nos aconsejó que nosotros podíamos meter nuestros papeles para legalizar nuestro estatus por medio de mi mamá, que era residente. Incluso yo todavía le comenté a ella, le dije, pero mi mamá solo es residente. Es que en la mayoría de los casos la vulnerabilidad de unos se convierte en el provecho de otros. Como le sucedió a Armando Flores, quien se dedicó por 25 años a la lucha libre y ahora combate por su futuro. No hay lo que hacer. Me siento, no sé, impotente exactamente. Hace un par de años Flores consultó a dos abogados que prometieron ayudarle con su estatus migratorio y aparentemente ninguno cumplió. Por el contrario de Clara Flores, terminó sin dinero. Y pues le adelanté dinero, incluso le llamaba a la oficina, se me enojaban porque le llamaban o no me contestaban la llamada. Sin embargo, las autoridades aseguran que muchas veces son las mismas víctimas las que se orillan a ser defraudadas. Pues realmente quieren escuchar lo que quieren escuchar. Entonces, si un abogado le dice que no porque ya se dio cuenta que no califica por tal o cual circunstancia, regularmente nuestros paisanos no se quedan conformes y van y buscan a otro y buscan a otro hasta que haya alguien suficientemente inescrupuloso. Luis Lara, cónsul de protección en el Consulado de México, asegura que este es un patrón que nota a menudo, en el que la manipulación con el dinero es común. Porque ellos son muy labiosos, si no les adelantas lo que te piden, no te arregla nada. Esto le ocurrió a una de las víctimas, quien creyó que una notaria legalizaría su situación y terminó junto a su esposo con una carta de deportación. El miedo por el que pasas, las preocupaciones, las angustias por las que estás pasando durante todo el proceso, para mí eso es mucho. De acuerdo al Consulado General de México en Houston, en muchas ocasiones las víctimas de notarios y abogados inescrupulosos callan por temor a represalias, sin saber que cuentan con el derecho para denunciar estas faltas. ¿Qué otra acción legal procede? Pero por lo pronto una queja ante la barra de abogados, porque están engañándolo. ¿Se encuentra Jorge? Barlen Tejeda, activista por los derechos del inmigrante, manifiesta preocupación ante el incremento de notarías fraudulentas y una supuesta tarjeta que promete una falsa protección ante las leyes de inmigración. Lo que yo he leído de la tarjeta es que les habla sobre sus derechos, es una tarjeta similar a esta tarjeta y les habla sobre sus derechos y también tiene el contacto del abogado que vende la tarjeta. González, ¿acuerdas? De acuerdo a Tejeda, hay quienes han comprado y pagado desde 300 a más de mil dólares por ese documento, a pesar de ser falso. Una tarjeta no puede detener a la policía ni a la policía migratoria de actuar, ¿verdad? Por su parte, el Consulado de México en Houston proporciona una tarjeta que explica los derechos de sus conacionales en este país. Es gratis y enfatizan, no suple un estatus legal. Mariana Pineda, Noticias 45, Univisión. Si solicita asesoría sobre algún abogado de inmigración puede referirse a la barra de abogados de Houston. Así es, tienen información en su página también electrónica que es la www.hba, ahí la está viendo en pantalla, .org.